2, 1 ¡Acha! Llegué, llegué Uy, denme un segundo para respirar Érase una vez Rosas Un reino mágico Fundado por un rey Con el poder de otorgar deseos Tú eres su rey más atractivo y amado Es verdad, soy un rey muy guapo Estoy tan nerviosa que creo que voy a explotar Mi mejor amiga, la aprendiz del rey ¿Se me durmió en la boca? Creo que sí se me durmió Tasha, ven conmigo Los deseos de Rosas Wow Las personas me entregan sus deseos Y yo concedo los deseos que sé que van a ser buenos para Rosas ¿Algunos deseos jamás se van a conceder? No algunos, la mayoría Ellos merecen más que eso Yo decido lo que cada uno merece Bienvenidos a M2 Gracias por acompañarnos Hoy tenemos una entrevista que verdaderamente nos emocionó muchísimo Apenas el lunes pudimos informarles en exclusiva Que María León sería quien haga el personaje de Asha En la película de Disney Wish Que se estrena el 23 de noviembre Esta cinta celebra los 100 años de la compañía y del cine en Disney Y está llena, absolutamente llena de apariciones especiales De como lo llaman easter eggs o huevitos de pasco O sea, regalitos para los fans Interacción de cosas con los distintos personajes Y la historia es muy sencilla Pero no tanto Es un país mágico donde el jefe de todos El que manda ahí Pues puede capturar los deseos de la gente Y concederlos Pero los concede todos No Y cuando una chica se revela ante esto Pues pasan cosas fuertes En inglés lo hace Ariana de Bosé En México En español En el mundo en español María León Estuvimos con ella en el foro Estuvimos viendo como hacía el doblaje Como cantaba Y después tuvimos oportunidad de platicar En exclusiva Largo y tendido con ella Y créanme Si ella se emocionó Nos llevó con ella Las dejamos con Las dejamos con esta entrevista Y regresamos en un momento Tento conquistar Uno a la vez Hoy deseo Sí María, son Los 100 años de Disney Y esta es la película Que está conmemorando Este siglo de historias De deseos Y sí De sueños hechos realidad ¿No? Cuéntanos ¿Qué vas a hacer aquí? Pues justo voy a realizar Uno de mis sueños Que es Ser una Una princesa de Disney Que la palabra princesa De pronto Remonta A las A un estereotipo ¿No? De lo que Eran estas heroínas ¿No? Y Ahora siento que Este personaje precioso Que se llama Asha Es una Antiheroína Es una Mujer humana Muy, muy humana Muy Con muchas cualidades Cercanas a nosotros ¿No? Sin tener ese Irreferente ideal Tan lejano Sino mucho más cercano Es una Una chica muy valiente Es una chica Que va en busca De 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 la justicia Es justa ¿No? Y que Esa justicia propia La lleva A meterse en bastantes líos Sí Pero creo que sí Es importante Eh Resaltar Que este personaje Precioso Que tengo la oportunidad De hacer Tiene mucha humanidad Comete muchos errores Y todos esos errores Son en proa A un ideal Al que ella es muy fiel Y eso la vuelve rebelde En circunstancias La vuelve Eh Justiciera también Y la vuelve Eh Empática Y Y un poco contreras ¿No? Así decimos En En Guadalajara Un poco contreras A lo que Está dictando la sociedad Y se meten problemas Como bien dices Eh Por ese idealismo Y pues Confronta el poder Que digamos Que no reparte Por lo que Tengo entendido Los deseos De una manera Como parece Que los estaría Repartiendo ¿Correcto? Exactamente Eh Magnífico Que es el rey De esta Civilización Que se creó Dentro del Mediterráneo Que él creó Para ser Adulado ¿No? Y Y adorado Eh También este mito Donde él es el rey Que convierte los sueños En realidad Pero en realidad Asha se da cuenta Que él está siendo Está robándose Los deseos De la gente ¿No? O sea Él acapara todos los deseos Y cumplirá uno De todos los demás Entonces Asha lo cuestiona Le dice Oye ¿Por qué no regresas Los demás deseos? Si no los vas a usar Pero al darse cuenta Que estos deseos Le van generando Un poder Eh Porque el Magnífico Es un hechicero También Que como casi todos Los que se adueñan Del poder Se enferman Un poco De De egoísmo ¿No? Eh Ella empieza a cuestionar ¿Por qué no los regresas? Si tú eres este rey Magnífico Que eres Empático Y vives Por el bien De tus habitantes ¿Por qué no les regresas Sus deseos? Porque cada que él Se queda con los deseos La gente se empieza a olvidar De por qué vive Que creo que es lo que pasa Cuando pierdes El rumbo de tus sueños Anoche Le di un deseo A una estrella ¿Tiene cinco años? Y la estrella Contestó Hola ¿Puedo hablar? Estoy hablando No creí que mi voz Fuera tan grave El rey tiene los deseos En el castillo Nunca los va a devolver El poder Y pláticame precisamente De cuando Se te Invita a ser parte Creo que primero De un casting Y ya cuando se te dice Que tú vas a ser Este personaje Tan importante Para la historia de Disney Finalmente es un El personaje Que Que cumple el siglo Y que Conocca este siglo Qué significó para ti Cómo lo viviste Qué nos puedes contar Siempre tuve el sueño De hacer una voz Para alguna Mujer Alguna princesa De Disney Siempre lo soñé De chiquita O personaje No Este Y la verdad es que Llevaba un par de años Pensando en que Tal vez no me iba a tocar En esta vida Y estaba bien con eso Y justo Bernice Esquivel Directora de casting De esta puesta Maravillosa De Este taller escénico Que es este lugar Súper hermoso De doblaje Me fue a ver A Vaselina A esta puesta Y me invitó A hacer el casting Y dije Súper Obviamente no me dijo Ni para qué Ni nada Pero llego Y me encuentro Que es con Este monstruo De producción Y Dije Pues no sé Qué vaya a pasar O sea Tampoco me quise Ilusionar mucho Cada vez que hago Un casting Lo hago Y luego lo suelto Porque Uno hace Un millón De castings Y hace Uno o dos Trabajos De los castings Que hace Y entonces Cuando empiezo A entender La música Creo que es una De las cosas Más difíciles Que me ha tocado Cantar en la vida La compositora Que aparte Es una chica Muy joven Con muchos ritmos Latinos Pero folk Pero mediterráneos Pero Una combinación Muy moderna Musical Muy contemporánea Rarísimo Para Una película En la que a lo mejor Quisiéramos Que gente muy joven Cantara Es muy difícil De cantar Pero sentí Que era un reto Importante En mi vida Solamente hacer El casting Para mí Ya fue retoso De hecho Para todos Porque hubo Muchísimos contratiempos Liberar los deseos Y regresarlos Al pueblo Tengo un plan Si no Luchamos ¿Quién lo hará? Si no Hay modo De esconder La verdad Toda la ruin Verdad Reposgar De un animal Domesticado A otro Ayúdanos Y al final Si pudimos Terminar el casting Y Llegué a mi casa Pensando Que experiencia Tan maravillosa Hacer doblaje Que difícil Cuanto aprendizaje Tuve hoy En tres horas Aprendí lo que A lo mejor No he aprendido En muchísimo tiempo Dejaré a las estrellas Guiarme La señal Les veré Con sensatez Deseo Deseo Que empiecen Nuevos retos A encontrarme Pretendo Y por lo que me cuentas La compasión También Porque tu personaje Asha no está preocupada Por sus propios deseos Está preocupada Por los deseos De los demás Y eso es muy especial Muy especial La empatía En este caso Asha Está buscando Cumplir el deseo De su abuelo Que su abuelo Tiene 100 años El abuelo Este Como alguien más Que conocemos Por ahí Exactamente Que es justamente La representación De los 100 años De Disney En este abuelo Que de pronto Está olvidando Cuál es su sueño Está olvidando Cuál es su sueño Porque lo tiene Magnífico en las manos Y para Asha Es súper importante Que él nunca olvide Su sueño Y si se puede Que se haga realidad Hoy deseo Sí Sé que habrá Un mejor futuro Al fin Hoy deseo Sí Sé que habrá Un mejor futuro Al fin Ay María Pues la última pregunta Por hoy Porque vendrán Muchas y muchas Celebraciones más Pero estás lista Para que tu voz Signifique algo Mágico para millones De niños Y de adultos A nivel mundial Creo que no Creo que no Tengo idea De la dimensión O sea Entiendo que es un doblaje Que va para Latinoamérica Entiendo que son los 100 años Que para mí Siento Mucha honorabilidad O sea Me siento Muy emocionada Me siento muy honrada Me siento súper feliz Y agradecida De poder vivir esto En mi vida Pero siento que lo iré procesando Poco a poco Y espero de verdad No solamente por lo que significa Para mí Sino por lo que significa Para tanta gente Que Wish Tenga un reconocimiento Enorme Y que la gente se enamore De lo que significa La historia De toda la gente Que ha sido parte Porque creo que Si a Wish Le va muy bien Le irá muy bien A tanta gente Que ha trabajado Tantos años En esta empresa Y a quien se lleve El mensaje Que ya nos compartiste Hoy con él Gracias Felicidades Y estamos bien orgullosos De verte Cada vez más Muchísimas gracias No me imagino Que lo merecería más Gracias Gracias María León Emocionadísima Diciendo que este es Un sueño que tenía Desde pequeña Que pensaba Que ya no iba a ocurrir Y precisamente De eso se trata Esta película De pelear Y de siempre estar ahí Para que los deseos Se hagan realidad Decir eso En estos tiempos Tal vez suene inocente Pero Que haya historias Que nos recuerden Ese tipo de emociones Y ese tipo De esperanza Honestamente Tal vez nos regresen Un poquitito A creer en ellas Gracias a todos Nos vemos por acá En M2 Muy pronto Yo empecé esto Tengo que terminarlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! untertitulado